Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.2 Aplicación de ecuaciones utilizando más de una propiedad de las igualdades Ahora, pero antes de explicar lo que es la temática chicos y chicas Vamos a explicar lo que es el recuerda Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Dice en el numeral 1 Resuelve las siguientes ecuaciones Ahora, si nosotros observamos chicos y chicas Se darán cuenta de que el miembro izquierdo solamente es un término También en el miembro derecho Entonces podemos decir lo siguiente Este 4 está dividiendo Va a pasar a multiplicar al numerador Mientras que este 2 está dividiendo Va a pasar a multiplicar al numerador Entonces decimos lo siguiente Colocamos este signo menos que tenemos Luego decimos Dijimos que el 4 Va a multiplicar a x-3 Igual Y dijimos que el 2 Va a multiplicar a quien? Al 5 Esa multiplicación nosotros lo estamos planteando En paréntesis Ahora Decimos aquí menos Y efectuamos primero este producto 4 por x es 4x Y 4 por menos 3 es Menos 2 Igual 2 por 5 es 10 Ahora Suprimimos el paréntesis ¿Cómo? Aplicando la ley de los signos Decimos Menos por más Da menos 4x Y menos por menos Da más 2 Igual a 10 Ahora Teniendo ya eso pues chicos y chicas Venimos nosotros Y decimos lo siguiente Podemos decir por transposición de término Este está positivo Pasa con signo cambiado Entonces me queda Menos 4x Igual 10 Dijimos que este está positivo Pasa negativo Ahora Luego podemos decir nosotros lo siguiente Podemos decir Lo siguiente Menos 4x Igual ¿Cuánto es 10 Menos 2? Ah Ese va a ser igual a Menos 2 Ahora Podemos decir nosotros lo siguiente chicos y chicas A que nosotros digamos Para poder despejar x Vamos a ocupar lo que es la propiedad 4 de las Igualdad Que tiene que ver con la división O sea que decimos Menos 4x Lo vamos a dividir entre el coeficiente de x Que en este caso sería menos 4 Igual También tenemos que dividírselo al miembro derecho O sea Menos 2 Entre Menos 4 Luego decimos aquí Menos 4x Entre menos 4 Ese va a ser igual a x No hay que perder de vista de que menos entre menos da más Me va a quedar positivo Y 4 entre 4 es a 1 Y ese 1 no se pone Igual Menos entre menos da más Me va a quedar positivo Y decir 2 entre 4 Es lo mismo que nosotros lo planteamos Como una fracción De la siguiente forma Ahí lo tenemos Repito Menos entre menos da más Me va a quedar positivo Y 2 entre 4 Me queda como una fracción Y luego simplificamos Mitad 1 Mitad 2 Entonces x va a ser igual a 1 medio Ahora Podemos decir nosotros De que El primer valor de x En este caso Puede ser que valga 1 medio O También podemos decir nosotros Que valga Un número decimal Porque como 1 medio Equivale a cuánto Veamos Veamos aquí 0 0 punto Equivale a 5 5 por 2 es 10 Y restamos 10 menos 10 es 0 Entonces O vale 1 medio Lo que es x O Vale 0 punto 5 Que es lo mismo Y de esa forma Pues nosotros Estamos encontrando Lo que es El valor de x O sea Sería la repuesta Cualquiera de las dos Continuando con la explicación Pues en el literal b Podemos decir lo siguiente ¿Verdad? Este está Dividiendo Pasa a multiplicar Entonces decimos aquí Menos Es 6 Va a multiplicar a 12x Más 5 Igual Y el 3 Está dividiendo Va a pasar a multiplicar Al 1 Luego decimos aquí Menos Paréntesis 6 por 2 es 12x 6 por 5 es 30 Igual 3 por 1 es 3 Ahora Suprimiendo paréntesis Menos por más Da menos 12x Y menos por más Más da menos 30 Igual a 3 Ahora Despejando x ¿Cómo? Bueno Este lo vamos a pasar Al miembro derecho Por transposición de término Está negativo Pasa positivo Entonces me queda Menos 12x Igual Bajamos el 3 Que ya se encuentra En el miembro derecho Y dijimos Este está negativo Pasa positivo Ahora decimos aquí Menos 12x Es igual ¿Cuánto es 3 Más 30? Es 33 Ahí lo tenemos Ahora Luego ¿Qué podemos decir? Bueno Podemos decir nosotros Lo siguiente Por La propiedad 4 de la igualdad Para despejar x Podemos decir Menos 12x Lo vamos a dividir Entre el coeficiente de x Que es menos 12 Si se lo dividimos Al miembro izquierdo También hay que Dividírselo Al miembro derecho O sea 33 Entre Dijimos que es que El coeficiente de x Que es menos 12 Aquí lo tenemos Si se lo dividimos Al miembro izquierdo También al miembro derecho Ahora decimos Menos 12x Entre menos 12 Me va a quedar x Igual Y más Entre menos Me queda menos 33 3 12 Ahora Aquí podemos simplificar Tercera 11 Y tercera 4 Por lo tanto Esto es igual A que nosotros digamos Menos 11 Cuarto Y ahí tenemos Lo que es El valor De x Ahora Lo podemos dejar Así chicos y chicas O también ustedes Pueden plantearlo Como una O como un número Decimal ¿Cómo? Bueno Si nosotros decimos 11 entre 4 Vamos a dar cuenta De que toca 2 2 por 4 8 Restamos 11 menos 8 Es 3 Agregamos aquí 0 Y aquí un punto ¿Cuánto toca? Veamos A 7 7 por 4 28 Para 30 Pues ponemos el 28 aquí Y luego restamos 30 menos 28 Es 2 Agregamos 0 Si queremos continuar La división Y nos vamos a dar cuenta Lo siguiente Nos vamos a dar cuenta De que Toca a 5 5 por 4 20 Y restamos 20 menos 20 Es 0 Eso significa De que O vale Menos 11 Cuarto O Vale que Vale menos Y aquí lo tenemos 2.75 Cualquiera de las 2 Es la respuesta Del Literal B Continuando con la explicación Pues vamos a explicar El literal C Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Como pueden ver En su pantalla Chicos y chicas Ahora en el miembro izquierdo Tenemos 2 términos Ya no podemos hacer Lo que hacíamos En el literal A Y en el literal B Entonces vamos a hacer Uso del mínimo Como múltiplo Aquí tenemos Denominador Aquí Pero aquí no Si yo le coloco 1 Entonces podemos sacar El mínimo Como múltiplo De los denominadores A que nosotros digamos 8 y 4 Simplificamos Por sus factores primos Tiene mitad 4 Mitad de 4 2 Mitad de 4 2 Mitad de 2 es 1 Y mitad 1 Luego decimos 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 O sea que el mínimo Como múltiplo Es igual a 8 Luego decimos 8 Entre 8 Ese va a ser igual a 1 Ese 1 Va a multiplicar A quien? A x más 4 Más 8 entre 1 Es 8 Y ese 8 Va a multiplicar al 2 Igual Y 8 entre 4 Eso va a ser igual a 2 Y ese 2 Va a multiplicar al 1 Luego decimos 1 por x Es x 1 por 4 Es más 4 Más 8 por 2 Es 16 Y 2 por 1 Es 2 Ahora Luego decimos Nosotros Lo siguiente Decimos aquí X 4 más 16 Eso me va a dar 20 Igual a 2 Despejamos X Como Este está positivo Pasa con signo cambiado Entonces por transposición Del término Me va a quedar aquí Menos 20 Y podemos decir nosotros Que x es igual a ¿Cuánto? Veamos 2 Menos 20 Y eso ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 2 menos 20 Eso va a ser igual a Menos 18 Y esta sería La repuesta En el literal C Ahora En el literal D Podemos decir nosotros Lo siguiente Bueno Ocupando lo que es El El mínimo Como múltiplo Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Decimos nosotros Lo siguiente Como aquí hay fracción Aquí y aquí no Le colocamos 1 Entonces decimos El 6 y el 2 Se va Por su factor de primo Tiene mitad 3 Mitad 6 Todavía tiene mitad 3 Y tercera 1 2 por 2 es 4 4 por 3 es 12 O sea que el mínimo Como múltiplo Es 12 Ahora Teniendo ya eso ¿Qué podemos decir? Lo siguiente El mínimo Como múltiplo Lo vamos a dividir Entre cada uno De los denominadores Y luego lo vamos a multiplicar Por el numerador O sea De la siguiente manera Bueno No hay que perder de vista De que aquí tenemos Este signo menor Decimos 12 entre 6 Ese va a ser igual a 2 Ese 2 va a multiplicar A x Menos 5 Más 12 entre 1 Es 12 Ese 12 va a multiplicar Al 2 Y 2 entre 2 Es a 1 Ese 1 va a multiplicar A x Luego decimos Menos 2 por x 2x 2 por menos 5 Menos 10 Más 12 por 2 Es 24 Y 1 por x Es x Ahora Vamos a suprimir paréntesis Como Menos por más Da menos 2x Y menos por menos Da más 10 Más 24 Igual a x Ahora Venimos nosotros Y hacemos Lo siguiente Vamos a dejar A la x En el miembro derecho Entonces Bajamos el 10 Bajamos el 24 Bajamos esta x Este está negativo Pasa con signo cambiado Y me queda 10 más 24 Eso me va a dar 34 Y 1x Más 12x Y me va a dar 3x Ahora Luego que podemos Decir nosotros Ahí Bueno Podemos decir nosotros Lo siguiente Este Está Multiplicando Va a pasar A dividir O los chicos Pueden ocupar Lo que es la propiedad De la igualdad ¿Verdad? Que es la propiedad 4 O sea A que digan 3x Lo vamos a dividir ¿Entre qué? Entre el coeficiente De x Que es 3 También hay que Dividírselo Al miembro izquierdo Ahora Este es igual 3x Entre 3 Me va a quedar x Y aquí me va a quedar 34 Tercio Y este sería El valor de x De literal d Este sería La respuesta De literal d Y este sería La respuesta De literal c Y para terminar De explicar Ya lo que es El recuerda Vamos a explicar El siguiente problema Que dice así Antonio hace paletas Para venderlas El lunes Martes Y miércoles El día lunes Le quedó Una ganancia De 3 dólares El día Miércoles Tuvo que dar Más barata Las paletas Para poder venderlas Por lo que tuvo Una pérdida De 2 De 2 dólares El día jueves Hace cuenta Para ver Lo rentable Que es Vender Su paletas Y observa Que luego De los 3 días Tuvo una pérdida Total De 5 dólares Y la pregunta Que nos hacen Es De cuánto fue La pérdida O ganancia El día Martes Ahora No hay que perder De vista De que cuando Se hace un negocio Chicos y chicas Uno hay que pensar Solamente En las ganancias Y no en la pérdida Entonces yo me voy A enfocar Solamente Con que Con la Ganancia Entonces Vamos a decir Lo siguiente Vamos a poner Ganancia Del día lunes Ganancia del lunes Esto es igual Antonio hace paleta Para venderla El lunes Marte y miércoles El día lunes Le quedó Una ganancia De 3 dólares El día miércoles Ah le voy a poner Yo ganancia Miércoles Vamos a ver El día miércoles Miércoles Tuvo que dar Más barata La paleta Para poder venderla Por lo que tuvo Una pérdida De 2 dólares Cuando dice Que tuvo Una pérdida De 2 dólares Se está refiriendo A menos 2 dólares Ahí lo tenemos Ahora El día jueves Vamos a hablar De ganancia De que De Bueno Si nos dice El día jueves Hace una cuenta Para ver Lo rentable Que es vender Su paleta Ah entonces Vamos a decir Nosotros Que el día jueves Y observa Que luego De los 3 días Tuvo una pérdida Total De que De 5 dólares Ah o sea Que el día Jueves Vamos a plantearlo La expresión Y lo vamos a plantear De la siguiente manera De que nosotros Digamos Como dice De cuánto Fue la pérdida O ganancia El día martes Ah nos están Preguntando Por la ganancia Del día martes Y esa sería La incógnita ¿Verdad? La ganancia Del día Martes Ahora Y como nos dice De cuánto fue La pérdida O ganancia El día martes Y como nosotros Estamos hablando De que De solamente Ganancia No hay que perder De vista Que este sería La incógnita ¿Verdad? De ese día Entonces vamos a plantearlo De la siguiente manera Como dice Que el día Jueves Hace cuenta Para ver Lo rentable Que es vender Su paleta Y observa Que luego De los tres días O sea Estamos hablando De ganancia Ganancia Lunes Como habla De cuánto fue La pérdida O ganancia Del día martes Como dice aquí Observa Que luego De los tres días Tuvo Una pérdida Total Ah Entonces vamos a Plantearlo Como suma Pero como nosotros Nos referimos Solamente con ganancia Entonces ganancia Del día lunes Ganancia De martes Más Ganancia De miércoles De miércoles Ahora Dice que tiene que ser igual Veamos Y observa Que luego De los tres días Que aquí lo tenemos Lunes Marte Miércoles Tuvo una pérdida Cuando dice que tuvo Una pérdida total Se está refiriendo Que eso va a ser igual A que Al menos Porque tuvo una pérdida De cinco dólares Vamos a ponerlo así Cinco dólares Que solamente El cinco Vamos a poner Entonces podemos Decir nosotros Lo siguiente Hablando No hay que perder De vista Que el día jueves Hizo esa cuenta Hizo el conteo De los días Que aquí lo tenemos Entonces podemos Decir nosotros Ganancia de lunes Que fue tres dólares Que solamente Vamos a poner tres Más Ganancia de Marte Que no sabemos La incógnita Es la incógnita Ahí lo tenemos Como dice De cuánto fue la pérdida O ganancia El día martes Que ya vamos a ver Si realmente fue Pérdida o ganancia Nosotros lo planteamos Como ganancia ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos Un negocio Siempre hay que pensar Chico En la ganancia No en la pérdida Entonces decimos Lo siguiente Más La ganancia Del miércoles Que fue cuánto Ah Que aquí lo tenemos Que fue Menos dos Que fue una pérdida ¿Por qué le pongo en paréntesis? Porque aquí tenemos El signo más Como estamos sacando Cuál fue la pérdida total O sea que hay que sumar Y ya vamos a ver Si realmente Esa pérdida total De cuánto fue Igual a que A menos cinco Entonces decimos Lo siguiente Tres Más Ganancia Martes Más por menos Da menos dos Igual menos cinco Ahora luego Decimos lo siguiente Decimos Tres Menos dos Es uno O sea uno Más ganancia Martes Igual a menos cinco Ahora Despejamos Este uno Lo vamos a pasar Al miembro derecho Y pasa con signo cambiado Entonces me queda Ganancia Martes Es igual Menos cinco Dijimos que este Está positivo Pasa negativo Ahí lo tenemos Entonces Decimos nosotros Que ganancia Martes Igual Menos cinco Menos uno Es menos seis ¿Qué significa Ese menos seis? Eso significa Que vamos a poner Como respuesta Si nos dice De cuánto fue La pérdida O ganancia El día martes El día martes Que aquí lo tenemos Y como es negativo Entonces podemos decir Nosotros Que perdió Porque no fue Ganancia Al final Sino que fue Pérdida ¿Perdió cuánto? Aquí lo tenemos Perdió Lo que es Prácticamente Si nos dice Menos seis Entonces perdió Seis dólares No hay que perder De vista De que cuando dice Perdió Lo estamos reflejando En el signo menos Perdió Seis dólares Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás Suscrito a mi canal De YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao